A lo largo de este último año se han lanzado más de 15 actualizaciones de cabo app para corregir pequeños errores y la web se actualiza constantemente, pero es en este acto cuando se aprovecha para lanzar las novedades y mejoras. Novedades de la web. Se han realizado correcciones en los trámites de apuntar vehículo al romerito, pujar por el primer cohete, alta de hermanos o pujas en subastas, de forma que ahora es más fácil realizarlas incluso de anular las reservas. Se ha añadido la posibilidad de poder eliminar la cuenta, en caso de no querer seguir usándola. También se ha modificado ligeramente el diseño mejorando el existente. Entre lo más destacado podemos mencionar la franja en la que irán saliendo tarjetas de interés. Contará con algunas fijas, como el acceso a secretaría, el horario del rezo del rosario o la efeméride, pero dependiendo de la fecha podrá mostrar puja para el primer cohete o apuntar al vehículo al romerito. Algunas opciones, como el evangelio del día, cambia de sitio pasando ahora al apartado de formación junto con las charlas en la calle Ercabo, catequesis y escuela de oración. En el apartado de música, debajo de las listas de reproducción estarán disponibles todos los vídeos musicales relacionados con esta hermandad. El apartado comunidad también cambia ligeramente el diseño, pasando a estar los comentarios debajo de los mensajes y en el hueco que se queda a la derecha aparecerá un resumen de nuestra página de Facebook. Novedades de Cabo App 8.0 Se ha mejorado el rendimiento de la aplicación y además se han corregido las notificaciones, el modo offline, la caché de imágenes, el registro de usuario, así como el visor de imágenes y el reproductor musical. También se ha mejorado la privacidad, ya que se ha añadido una opción en ajuste para evitar que automáticamente grave las redes wifi para realizar las identificaciones rápidas en la web. La aplicación para Android también ha sufrido cambios en el diseño, ha cambiado el color de la barra inferior y se han rediseñado varias tarjetas de la pantalla de inicio. También se ha rediseñado la pantalla de opciones, los iconos de ajuste, los vídeos, el apartado secretaría, los nuevos mensajes de comunidad, entre otras. Entre las mejoras y nuevas funcionalidades, este año encontraremos la siguiente. Al igual que en la web, también es posible eliminar la cuenta de usuario. Se ha añadido el horario del rezo del rosario en la capilla. En el apartado de oraciones se ha añadido santo rosario de forma que te dice los misterios del día de hoy y te indica paso a paso cómo rezar el rosario, llevando la cuenta tanto de los misterios como de los aves María, rezado en cada misterio. En la tarjeta apuntar vehículos al romerito y reservar entradas de la coronación, es posible, una vez realizada la reserva, poder anularla en el caso de que cambiemos de opinión. En la pantalla de los detalles de un evento, ahora es posible añadirlos al calendario Google y además se mostrará información de otros eventos relacionados. En la pantalla de inicio, cuando hay un evento en ese mismo día, pueden contar con un botón especial de forma que si es una misa, mostrará el directorio litúrgico de dicha eucaristía o si es un evento de barra, mostrará la carta de las tapas y precios del evento. El buscador contendrá varios filtros para poder buscar solo en las noticias, o en el evento o reinas. En la pantalla de inicio se incluye una lista de stories y aparecerán tantos los últimos vídeos, noticias y próximos eventos, todo junto para poder verlo de un solo vistazo. También el widget ha sufrido un rediseño, mostrando información de los últimos vídeos y noticias. Este año, además de cabo app, se ha creado una nueva app para móviles Android llamada Plan Romerito. Una vez se abra, este tiene un menú inferior con cuatro apartados. En el apartado inicial, podemos ver un resumen con las fechas para apuntar vehículos al romerito y del sorteo. También encontraremos acceso directo a las demás opciones, como son las normas, mapas y teléfonos. En la segunda opción del menú, tendremos acceso a todas las normas del romerito, recomendaciones de protección civil y recomendaciones a tractoristas. También es posible bajarse el díptico en formato PDF. La tercera opción del menú es el mapa. En este apartado, se podrá ver un mapa con las animaciones tanto del recorrido como del acceso a la organización de los diferentes vehículos. En la última opción, aparecerán los teléfonos tanto de la organización como de la autoridad, policía y guardia civil, servicios sanitarios, venta de hielo, suministros Orihuela y emergencias. Basta con pulsar el botón que automáticamente se llame por teléfono. Como podréis comprobar, el equipo de comunicaciones lleva todo el año trabajando para que tanto las aplicaciones como la web estén llenas de mejoras y correcciones, para dar a todos los hermanos y simpatizantes la mayor y más rápida información e interacción con la hermandad, de forma que todos llevemos los 365 días toda la actualidad de la hermandad de la Santa Cruz de la Calle del Cabo en nuestro bolsillo. Gracias.